Por las ramas del laurel Pido espalomas oscuras La una era el sol La otra la luna Vecinitas les dije ¿Dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol En mi garganta dijo la luna ¿Y yo que estaba caminando? Con la tierra por mi cintura Vi dos águilas de nieve Y una muchacha desnuda La una era la otra Y la muchacha era ninguna Aguilitas les dije ¿Dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol Y en mi garganta dijo la luna Por las ramas del laurel Vi dos palomas desnudas La una era la otra Y las dos eran ninguna ¿Dónde está mi sepultura? ¡Gracias! Ha, 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 ha.